Telefutura visita Bridgeview, Illinois, para en la semana 25 de la campaña 2007 de la MLS, saber si Chicago Fire tiene lo suficiente para alcanzar los playoffs. Y ahí está el pitazo de Alex Cruz, indicando que este es tiempo de nuestro fútbol. Y sencillamente sirvió de un regalito para Matt Peckens. El boliviano se está reintegrando al equipo y volverá a ausentarse al córner. Aquí está la perspectiva que mira Temo. Cuauhtémoc pidiendo los movimientos estratégicos practicados durante la semana. El toque es en cortito para Kaelin Carr. Este regresa para Cuauhtémoc, que el surdazo está siendo bloqueado. Nuevo trazo con la derecha y ahora el que va a hacer el tiro de esquina, el Chicago Fire. Esta parece buena, alargó de más Kaelin Carr. Y después muy fuerte la entrada sobre el arquero Troy Perkins. Kaelin Carr ha quedado como el delantero más de punta para el generalísimo. Cuauhtémoc Cuauhtémoc, muy bueno el toque al frente. Mira la lucha, codo, codo, disparó. ¡Gol! 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 ¡El fire! ¡Gol! ¡De Barre! ¡Clave de las tempestades! Fuertes está peleando, falta la que están señalando ahí sobre Luciano Emilio. En el ataque del fire. Malón que recuperó Jaime Moreno, busca el porterío. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del DC! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Del legendario Moreno! y que me explique alguien que pasó aquí el otro Perkins lo mantiene con esta gran atajada después del remate de Bakari Zoumare arrojándose al piso hacia su derecha evita el triunfo del Chicago Fire esto se acabó con goles de Chad Barrett en la primera parte y de Jaime Moreno en la segunda Chicago Fire y DC United han firmado un empate a uno más que emocionante el final del partido fue increíble de ida y vuelta